Vamos al municipio de Sabinas, en Coahuila, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, la titular de esta coordinación, se reunió con los familiares de los 10 trabajadores que quedaron atrapados en la mina del Pinavete desde el pasado 3 de agosto, recordemos, y les informó que entre febrero y marzo del 2023, del próximo año, los equipos de rescate podrían llegar a los mineros finalmente. Recordemos que hace un mes ya empezaron las excavaciones con maquinaria y hasta el momento se ha hecho una excavación aproximada de 10 metros, han extraído más de 250 mil metros cúbicos de material, pero no han logrado dar con el cuerpo, con los restos de estos mineros.